La tarde de este 24 de septiembre, la conductora y cantante Alex Garza se despidió del programa de TV Azteca, Corazón Grupero. Fue el final del programa transmitido este sábado cuando Alex Garza, de 34 años, indicó al público que debía dar una noticia importante. Posteriormente comentó, quiero hacer un anuncio muy importante, que creo que ha sido de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, y lo digo de corazón porque este no es un programa nada más, es mi familia que he creado en 5 años. Alex no pudo evitar romper en llanto y decir, me toca tomar una decisión que es dejar de estar con ustedes y tomar otro rumbo. La ex académica destacó que probablemente su salida sea temporal, pero tal vez no, no estar los sábados, a lo mejor un tiempo nada más, pero la vida es de tomar riesgos. La conductora añadió, tengo que salir del nido y crecer profesionalmente. Evidentemente ustedes me hicieron fuerte, segura, me hicieron crecer como conductora y ser humano. Garza mencionó que tiene un proyecto en puerta que no le permitió empatar sus tiempos y tuvo que dejar el programa. No lo haría si hubiera podido empatar todo. Me toca decirle adiós, dejo corazón grupero, pero corazón grupero no me deja. Se queda en mi corazón siempre. He tenido un luto y me duele mucho perder esta rutina, esta dinámica. Los quiero mucho. Alex continúa agradeciendo a sus compañeros. Rafa Valderrama, Alan Mora, Rafael Mercadante, Esmeralda Ugalde y La Chicuela. No tengo más que agradecerles a ustedes, Rafita, Chicuelita, Esme, Alan, Merca, a toda la producción que hace posible esto. Si me voy nombre por nombre, no voy a acabar. La conductora fue despedida con un video de sus mejores momentos en el programa, además de abrazos de sus compañeros y algunas flores y aplausos.